Es importante entonces obedecer la Torah Es básico, es esencial Para eso te salvaron No te estoy poniendo una vida distinta Diciéndote cambia tu forma de pensar Porque ahora esta es la religión que debes seguir Te estoy diciendo lo que la Biblia dice Que debiste hacer desde siempre Y no lo sabías Porque tus ojos estaban velados Porque para este día y esta hora estás aquí Para su gracia demostrar sobre ti Tenemos un canto que se llama Baruch Abba Bishem Adonai Ese canto es el testimonio de su servidor Cuando conocí de Adonai Y está basado en Juan capítulo 9 Donde el ciego de nacimiento Estaba ciego de nacimiento Y dice que preguntaban ¿Quién pecó para que naciera él? Y preguntaran ¿Él pecó? ¿Cómo va a pecar si todavía no nacía? Y cuando nació, nació ciego Y dice Yeshua No, no, no No se trata de que alguien pecó para que él naciera ciego Sino que estaba escrito Que yo un día Iba a tener misericordia de él Para que se escribiera Y todo mundo pudiera ver esta historia Para siempre Para que mi gloria se manifestara sobre él Y le abrió sus ojos Yo nací ciego Usted nació ciego Pero un día Él nos tuvo misericordia La alabanza dice Te reconocí cuando pasaste por aquí Y aunque mis ojos no miraban Te sentí Oír tus pasos demandaba toda mi atención Era el momento de tomar acción La gente hablaba de mi condición fatal Y tú decías que todo estaba en tu plan Pues para este día y esta hora estoy aquí Tu gracia derramaste sobre mí Barujabá Beshem Adonai Donde no había salvación ahora Bendito es el que el Padre envió Y que los ojos nos abrió Usaste algo ordinario para hacerme ver Y de repente todo lo pude entender Aún más que sólo agradecerte Mi milagro Adon Quiero de tu verdad Quiero de tu verdad ser portavoz Barujabá Beshem Adonai Donde no había salvación ahora Bendito es el que el Padre envió Y que los ojos nos abrió Y luego esto Y aunque los que dicen tener la verdad Te negarán Y me den la espalda En donde yo esté Jamás volveré a ser quien fui Pues fue tu palabra La que estando ciego me hizo ver Viniste para restaurar La vista al que tenía ceguera espiritual Con lo doy en el siloé Con humildad Y por la fe Con humildad Y por la fe Él hizo eso Discúlpame si yo no canto bien Hay personas que dicen ¿Cantas bien feo? Está bien, no se preocupe No intento ser el mejor cantante Pero sí quiero hablar a su corazón Usted nació ciego Usted nació ciego Pero no es para que diga ¿Por qué estuve ciego tantos años? Sino para que se acuerde Que Yeshua dijo No se trata que pecó a alguien Antes que tú Para que tú nacieras así No le eches la culpa al pastor No le eches la culpa a tus papás No le eches la culpa a quien te enseñó Era yo que quería que nacieras ciego Porque un día Iba a mostrar mi gloria sobre ti Para que jamás nadie ignorara mi poder Que yo soy capaz De abrirle los ojos Al que nació ciego Porque nunca antes Si había visto esto Dice la escritura Nunca si había visto Que alguien nacido ciego Fuera sanado Porque ya había visto gente Y Yeshua lo hacía Sanaba ciegos Que habían quedado ciegos Nadie nunca había sanado A alguien ciego de nacimiento No puede un hombre No puedo yo Yo no soy nadie No puede nadie Abrir los ojos de un ciego Que nació ciego Pero Yeshua Escuchas Yo escuché Tú escuchaste Y él mostró su misericordia Y hermano La historia dice Que a este hombre Lo llamaron a juicio Las autoridades religiosas Diciendo ¿Quién es ese que te sanó? Danos razón de esto Y él dijo Mire yo no tengo idea Porque no vio a Yeshua Él fue y Regresó Y ya Yeshua se había ido Y a usted le pasó igual Yo tampoco sabía nada Yo vine a conocer de Yeshua Y dije ¿Y ahora qué? Yo sé que me abrieron los ojos Pero no sé para dónde darle Y los primeros que me encontraron Después de abrir mis ojos Fueron mis autoridades religiosas Y me dijeron A ver ¿Qué estás creyendo? ¿Por qué estás pensando En esas cosas ahora? Y luego Mis papás dijeron Miren A mí que me esculquen Yo no Yo no quiero hablar Por él Él ya está grande Dice que tenían miedo Que los corrieran De la sinagoga Sus papás Tus familiares Te van a dejar Cuando te abran los ojos Cuando te enfrenten A las personas Que se supone De bien haberte enseñado Y te tenían ciego Tus familiares Te van a dar la espalda Por miedo A que a ellos les pase Lo que te está pasando a ti Pero qué poderoso Es lo que hizo este hombre Que dijo Miren Yo no tengo idea Yo sólo sé una cosa Yo estaba ciego Y él me abrió los ojos Y dice ¿Y si ustedes Que se supone Que son los que saben No pueden entender Que esto es de Adonai Porque Adonai No le daría un regalo Así A alguien Que no es suyo Si ustedes Las autoridades No pueden entenderlo Yo no les puedo ayudar Y lo corrieron Y lo corrieron Y no le importó Y cuando iba saliendo Yeshua lo encontró Y le dijo ¿Crees En el hijo De Elohim Y él dijo Dime dónde está Para ir a buscarlo Y le dijo Aquel que te abrió Los ojos El que te abrió Los ojos Es él Y lo empezó A adorar Tal vez Abriste los ojos Pero todavía No sabes Qué está pasando Pero necesitas Que te corran De donde tú estás Necesitas Que te den la espalda Necesitas Ser firme Y decir No me importa Que me corran Fíjate Yo estaba ciego Y ahora abrí los ojos Con eso me basta Y cuando te salgas De donde estás El Mesías Verdadero Te va a encontrar Y te va a decir ¿Crees En mí? Vas a decir Claro que sí Bueno yo soy El que te abrí los ojos Solo que no sabías Porque estabas ciego Y no me reconocías Yo te abrí los ojos Y ahí lo tienes que adorar Pero necesitas salir De Egipto Meterte al desierto Mira el video De la parasha De la semana pasada Hablamos sobre esto Bendito el que viene En el nombre de Adonai Es bendito Yeshua Que nos abrió los ojos Que nos dio la convicción La verdadera salvación De no volver atrás No me importa Que me digan Lo que sea No me importa Aunque los que dicen El canto Aunque los que dicen Tener la verdad A ti Te negaran Yeshua Y me den la espalda A mí Jamás volveré A ser quien fui Porque fue tu palabra La que yo Estando ciego Me hizo ver Esta alabanza Está aquí En nuestro canal Búsquela Aquí tenemos Una sección De alabanzas Tenemos como 200 videos De alabanza Y tenemos un video Donde cantamos Este canto Con los hermanos Del remanente Usted lo puede Cantar junto Con nosotros Y es uno De los alabanzas Que vamos a grabar En el álbum Que hagamos Más adelante En el año Es uno De los cantos Importantes Que como nosotros Que nosotros Como ovejas perdidas Que estamos volviendo Deberíamos estar Alabando a Donay Así Te invito a que lo busque Y que busque Las demás alabanzas Y cante Porque en medio Del dolor Nosotros podemos cantar Dándole gracias A él Una alabanza Te puede sanar El corazón Cuando está basada En la palabra Gracias hermanos Por haber estado Con nosotros En este mensaje Del día de hoy Gracias Gracias